Hoy vas a descubrir qué puedes tomar para que te pueda ayudar a entrar en un maravilloso sueño reparador y profundo cada noche. Hace un tiempo, como supongo que os habrá pasado a muchos de vosotros, cuando nació mi primer hijo, durante las primeras semanas, pues sufrí problemas de sueño. En esos momentos, pues las noches se convierten en un ir y venir de llanto, cambio de pañales y paseos por el pasillo. Y en esas circunstancias te acostumbras a dormir a ratos y a no dormir lo suficiente, por lo que al día siguiente estás agotado. A medida que pasan los meses, comienzas a dormir un poco más por la noche. Pero en ese momento, el cuerpo ya se ha acostumbrado a despertarse varias veces y te encuentras con una especie de insomnio condicionado por el estrés y la ansiedad del que no sabes cómo salir. Y este es solo un ejemplo, ya que la causa de que duermas mal por las noches puede ser muy variada. Hay muchos factores que pueden impedir que aparezca un sueño reparador, como puede ser levantarse durante la noche varias veces a orinar, la apnea del sueño o el síndrome de piernas inquietas. Los problemas que acabo de mencionar pueden ser resueltos por un remedio, que es la vitamina D. Antes que nada, vamos a intentar que este vídeo sea uno de los que más comentarios tenga del canal. Deja tu comentario y compártelo, ya que así ayudas a más personas. Y cuéntame, ¿duermes lo suficiente o no mucho? ¿De qué parte del mundo eres? Quiero saber de ti. Déjanoslo en los comentarios. La investigación sugiere que la vitamina D juega un papel muy importante en el sueño y por eso las personas con deficiencia de vitamina D tienen más posibilidades de padecer dificultad para conciliar el sueño, menos horas de sueño, sueño de baja calidad o muchos despertares nocturnos. Existen distintas teorías sobre por qué tener poca vitamina D a menudo viene acompañado de problemas para dormir. La vitamina D participa de forma importante en la función cerebral y hay muchos receptores de vitamina D en las partes del cerebro que participan en el sueño. Por eso, la falta de vitamina D podría impedir que estas áreas funcionen correctamente. La luz solar afecta tanto la producción de vitamina D como al sueño, ya que la luz del sol ayuda al cuerpo a producir vitamina D, pero es que además ayuda a regular los ritmos circadianos. La exposición limitada a la luz solar podría afectar negativamente tanto a la producción de vitamina D como al ciclo natural del sueño vigilia. La vitamina D ayuda al cuerpo a producir melatonina, que es una hormona que favorece el sueño. Los niveles bajos de vitamina D podrían también provocar niveles bajos de melatonina, lo que provocaría problemas para dormir. La vitamina D trabaja junto con el magnesio en una especie de sociedad. El magnesio está detrás de problemas como calambres, tics, palpitaciones, síndrome de piernas inquietas que suelen o pueden dificultar el sueño. Por eso mucha gente duerme mejor cuando toma magnesio. Pero si tienes síndrome de piernas inquietas o calambres y no desaparecen tomando magnesio, puede ser porque además necesitas vitamina D. Con un simple análisis de sangre, saldrás de dudas. Entre los factores que pueden mejorar tu salud, como la dieta, el ejercicio y el sueño, este último, el sueño juega un papel muy importante y en mi opinión debería ocupar el primer lugar en esta lista. El sueño está regulado por los ritmos circadianos, que están controlados por un grupo específico de neuronas, ubicadas en el hipotálamo, una zona profunda del cerebro. Dentro de este conjunto de neuronas existen receptores para la vitamina D, lo que explica por qué esta vitamina puede ser beneficiosa, por ejemplo, cuando experimentas jet lab y tus ritmos circadianos se alteran. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Para una persona obesa es importante saber que puede necesitar algo más de vitamina D que una persona con peso normal, ya que en cuerpos con mayor tejido graso, la vitamina D puede diluirse más fácilmente. Lo mismo sucede con las personas con diabetes o a medida que envejecemos, que nuestras necesidades de vitamina D también son mayores. Es posible controlar de manera aproximada tus niveles de vitamina D en casa, utilizando test caseros que puedes adquirir por tu cuenta. Personalmente, creo que es mejor hacer la prueba de la vitamina D en un laboratorio, que es más precisa, ya que los test caseros se mueven en rangos muy amplios. Los resultados en los test caseros que yo he visto muestran que si tienes menos de 10 nanogramos por mililitro lo muestran como deficiencia. Entre 10 y 30 nanogramos por mililitro como insuficiencia. Y cualquiera de ellas serán señales de que podrías tener problemas de salud. Los niveles normales de este tipo de test caseros nos da un rango tan amplio como entre 30 nanogramos y 100 nanogramos por mililitro. Por eso considero mucho mejor hacerse test de laboratorio ordenados por un médico. La vitamina D no es realmente una vitamina, sino una hormona. Es importante entender que aunque estés tomando suplementos de vitamina D para mejorar tu función hormonal, los exámenes estándar miden la versión inactiva de la vitamina D en sangre. Este tipo de medición no puede determinar de manera concluyente si la vitamina D activa realmente está siendo absorbida y utilizada por las células de tu cuerpo. Si realmente te preocupa no estar tomando suficiente vitamina D, pídele al médico que te haga un análisis de sangre para medir los niveles de vitamina D. Hay tres formas de conseguir aumentar los niveles de vitamina D. Primero, tomando suplementos. Segundo, con alimentos ricos en vitamina D. Y tercero, con una exposición controlada a la luz del sol. Sin embargo, debido a que se sabe que una exposición excesiva al sol puede causar cáncer de piel, los expertos no recomiendan usar la exposición solar para producir más vitamina D. Por cierto, 10 o 15 minutos a primera hora de la mañana de exposición solar son más que suficientes para activar la vitamina D. Si en la analítica se observan deficiencias de vitamina D, el médico podrá recetar un suplemento. Los suplementos de vitamina D pueden ayudar a aumentar el nivel de vitamina D en sangre. Y es recomendable tomarlo junto con vitamina K2 para conseguir un funcionamiento óptimo. Para ayudar al cuerpo a absorber estas vitaminas es mejor acompañarlos de una comida que contenga grasas buenas como aguacate, pescado azul o aceite de oliva virgen extra. Si os interesa saber cuál tomo yo, si hay suficientes comentarios haré un vídeo en unos días contándolo. Y ahora voy a daros unos consejos adicionales para mejorar vuestro sueño. Es recomendable consumir vitamina D con sus activadores. Magnesio, zinc, vitamina B6 y vitamina K2. Asegúrate de que la temperatura de tu habitación esté fresca. Esto ayudará a mejorar la calidad del sueño. Intenta limitar la exposición a pantallas de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles u ordenadores al menos dos horas antes de irte a la cama. Y atenúa las luces de la habitación unas horas antes de dormir para preparar a tu cuerpo para el descanso. ¿Duermes lo suficiente? ¿Tomas algún suplemento de vitamina D? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase dormir lo suficiente, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Si comentas es más probable que el vídeo llegue a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo verás el botón para suscribirte al canal. Apriétale que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre mi suplemento de magnesio favorito. Y aquí un vídeo creado solo para ti. Prepararos para el verano, que viene el calor.